No puedo comprender que pasa Eres dos si tanto me has querido Estando junto a mi pareces que no estás y buscas el olvido De estas emociones defenderé mi amor como un león herido Si tengo tu perdido yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que se me viene tu pasado amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que se me viene tu fracasso amor No puedo comprender que pasa entre los dos Si tanto me has querido Estando junto a mi pareces que no estás y buscas el olvido De estas emociones defenderé mi amor como un león herido Si tengo tu perdido yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que se me viene tu pasado amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que se me viene tu pasado amor Que cada día que se me viene tu corazón Que cada día que se me viene tu corazón amor Que cada día que se me viene tu corazón amor Que cada día que se me viene tu corazón amor Que cada día que se me viene tu corazón amor Que cada día que se me viene tu corazón amor Que cada día que se me viene tu corazón amor Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine tu fracaso amor Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine tu pasado amor Que cada día que termine tu fracaso amor